Bandita querida, ¿cómo andan todos? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a estar reaccionando a Jacky's, jugador que me lo han pasado por correo bastantes veces, no solamente una persona. Y hoy le vamos a dar el lugar, venimos con el competitivo. Recuerden que el miércoles a las 6 de la tarde ya arranca de vuelta la segunda semana de PMSL. Pero bueno, estos días que tenemos un poquito libre, vamos a reaccionar un poco de clásicas que hace un montón que no reaccionamos. Vamos a darle play a Jacky's, jugador que en este caso está jugando torneo de streamers, una de las cosas que me llama la atención de él. Es que juega en iPad y juega en máximos gráficos, con sombras, con todo. Como lo usaba yo en el Red Magic. Y la verdad que a día de hoy, yo creo que él no puede poner 120 FPS o 90 FPS con este tipo de gráficos. Por lo que yo lo veo a día de hoy una desventaja bastante grande, estar jugando en 60 FPS y gente que esté jugando en 120. Es mucha la diferencia, yo lo he comprobado y es muy mucha, pero bueno, el loco juega así, juega muy bien por los clips que he visto. ¿Cuántos hay en el evento 11? A ver. Y los efectos como se ven son muy lindos, boludo. Esto es un torneo de streamers parecido al que hicimos nosotros, solo que es de la reacción de Indonesia o de India. No sé dónde están jugando ellos. Y están jugando con un jugador competitivo de allá. Creo que... Ya voy a ver quién es el nombre. Hay uno al frente. Qué lindo que se vea así, ¿eh? Te juro que lo... Me gusta ahí. Hoy... Conecta ahí, baja un poquito. Prefire, perfecto. Conecta, mata, mueve. Mueve. Ahí están avanzando muy bien, ¿eh? Están avanzando. Se nota que van... Bien, perfecto el salto ahí. Primera persona, conecta, lleva. Acá no se nota tanto el tema gráfico, pero... Cuando estás en vegetación, se nota muy mucho, muy lindo se ve, boludo. Ahora lo que veo le va bastante fluido. Estaría bueno... Él está usando el último iPad que viene. Y estaría bueno saber si ese iPad permite... Correr... ¿Ey, uno? Correr en gráficos altos. Este tipo de... Permite correr los FPS en 120 con gráficos altos. Una de las cosas que me agrada un poco, que estoy viendo que la gente no está utilizando tanto el Mecha. Hoy me mataron igual con un Mecha. Uy, la que le pusieron. Acá es cuando se empieza a ver un poquito mejor el juego. El tema de los detalles del Mecha. Las sombras. Las casas no tanto. Ahora, la visibilidad... La visibilidad se te cierra un montonazo. Lo que es la visión es muy acotada con el tema de... De las sombras. De los brillos. ¿Hay uno que viene volando por la izquierda? Buen punto. A ver si mueve. ¿Le van a tratar de dar la vueltita? A ver. A ver ese control de retroceso. No está con una skin tan vistosa tampoco. Hace poco me sacó la skin de... De demonio. Bueno, la gente lo es. Lindo controlcito. Cómo se suelen ahí los culinados. Ayer me mataron de ahí. Quería matar. Acaban de clavar ahí a uno. Voy a tratar de volver a ver si lo puedo recuperar. ¿Lo queman o no? Me gusta cómo mueve. Ay, papi. Ay, estás hasta los huevos. Estás hasta los huevos. No me digas que te salgan. No me digas que te rescatan. No me digas que te rescatan. Lo vamos a adelantar un poco porque esto vuelve porque están en pleno torneo. Vamos a meterlo por acá. Dale. Está en pleno torneo. Esta es la siguiente partida. Es la misma mecánica más o menos que hicimos con el torneo de streamers. Vuelven a caer ahí. Dos quincitas. Conecta otro. Está bueno el nivel porque está lleno de gente real. Toqueteo. Esta skin está linda, ¿eh? Es que, miren. Las skins con este tipo de gráficos todas se ven muy bien, boludo. Las iluminaciones y todas esas cosas. Venga, loquita. Cambio de arma. Gente abajo. Dale, papi. Vamos a llevar los compas. Todavía. Todavía no me sé. Todos los recovecos que hay. Sobre todo los recovecos o los sectores donde te caen el tiro de arriba, boludo. Eso es lo que más me cuesta de este modo, boludo. Y me frustro bastante. Te vas a matar solo con ese de to' A. Están ahí atrás. Yo vengo por ahí lo más bien caminando y me matan del techo. Y listo, conecto. ¿Se mató dos o no? Creo que sí. Creo que está el levantón, sí. Sube, viene. Creo que ha caído gente arriba. El que no está subiendo nada de contenido es Raiden, boludo. Chomazo, chomazo. No sé por qué Raiden no está subiendo nada de contenido. Creo que me habían dicho que estaba de vacaciones. Qué linda que está esta, ¿eh? Ahí se nota que no va haciendo 20. No sé si es Adeto. Qué buena Adeto, boludo. No creí que llegaba esa Adeto ahí, ¿eh? Hermosa Adeto. Linda, 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 linda. Tiene todas las skins, ¿sabías? Y por haber... El loco este me lo pasaron y me puse a ver su contenido. Y tiene un muy buen contenido. Me quedé mirándolo y viendo porque tiene muchas aperturas de caja. Hace... Hace de todo un poco el loco. Y juega muy bien. Y tiene todas las... Todas las... Todas las skins. Lo empecé a ver cuando... Yo había... Yo había subido alguna partidita. Sobre todo el canal secundario que esté en la descripción del video. Eh... Partiditas... Eh... Subiendo... Bueno, el skin de la KM no sé si la voy a subir, pero... Salió al final la skin de Moni y vamos a estar subiendo partiditas. Voy a alentrar un poco porque acá me pareció que van a estar más. Vamos a andar un poquito más. Vamos a andar un poquito más. 9 players sin 10 aérea. Se viene el quilombazo. ¿Este es el solo? Ah, no. Llega más compras. ¡Sin pun danda, sacara! Tu culito saca llama. ¿Están abajo, están abajo? Che, la compu mía está por fallecer, boludo. No sé qué está. ¿Están abajo, dos abajo? Ah, izquierda, guarda izquierda. Están... ¡Oh! 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 ¡My friend! ¡No! ¡You can do it! Manqueo, 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 manqueo ahí, eh, lo golan. Vamos con la siguiente tirada. ¿Cuántos hay en el área? Quedan con dos más. ¿Cuatro más? Ese es, Ryzen. Es el que juega del competitivo en Barça. Creo que juega en... En tu culito saca llama, creo. Tu culito saca llama esports. No te cagas, eh. No le quieren que le hagan a la misma. Va a tratar de subir. Es que no tiene nada de loot tampoco, eh. Esto es ser inteligente. Yo sería el primer estúpido que va adelante. Conecta ahí. No te emociones, querido. ¿Te chorean todo el loot? Bueno, igual los que caen acá no tienen tanto loot. ¡Eh! ¡Ah, la gente muertó! ¡Ah, está fruto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Opa, eslobante! No entiendo un sorete, chicos, eh. Nada, nada. Están todos full armas. ¿Cuántos que son ellos los que están? Va a lootear. Yo lo voy a adelantar un poco más, hermano. Vamos. Acá queda uno abajo. Esto es una de las cosas que en las reacciones me suele complicar. No he estado reaccionando mucho tampoco a jugadores de clásicas. Porque literal... Es complicada la reacción en este modo. En este modo, de verdad, se me es complicado hasta reaccionar a los jugadores de clásicos. Porque si tengo un Raidin, por ejemplo. ¿Qué está jugando en la partida? ¿Y se suba un mecha? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué reaccionó? Le digo... ¡Oh, wow! ¡Qué bien que maneja el mecha! ¡Uy, pisó a un enemigo! ¡Oh, pisó a otro! ¡Oh, le tiró bombas! Es como que no terminás de... ¡Uy, se la puso! Se la puso de allá, boludo. ¿Me entienden? Entonces no es tan fácil reaccionar. Cuando hay jugadores que se copan mucho con el mecha, es como que... se me dificulta un montón con la reacción. A ver, es el meta, en cierto sentido, ¿no? Ahora no tanto, ¿eh? Estoy viendo que la gente usa mucho menos el mecha que... Esto está roto. El brazo del orto este. Termina estando bastante más roto. Voy a avanzar un poquito más, a ver si dejan un poco el mecha. Bueno, se rompe el mecha esto, bueno. Para el final de partida, últimos 13, últimos... 7, en realidad. Bueno, estaba por decir buen retroceso. O sea, muy buen... No debe usar mira asistida, capaz, ¿eh? Ah, o capaz que como es un torneo, ¿no? Pero... O sea... A ver en la x4 cómo controla. Tiene buen control de retroceso. Lo que fue el retroceso... vertical... Estuvo bien controlado, pero el horizontal... ¿Ves que controla muy bien? Pero... Se quedó como... Uy, ¿a qué salió volando para acá? Se no la pudieron matar nunca... ¡Ah, se había revivido! ¡Ah, sí, sí, sí! Oh. La suena ¿Lo van a dejar revivir los ratas? No, mira que lo dejan revivir, boludo Ya no sabía que se podía hacer eso volando No, loco No, 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 no Se puso loquito Bueno gente voy a ir cortando por acá la reacción Hay mucho más videos, el video es muy largo Dura 30 minutos Creo que es todo el torneo Por lo menos acá Lo que dicen es el logo del torneo Igual como teníamos nosotros En la parte de abajo del Mecha Team Voy a ir cortando por acá Espero que les haya gustado Si así pueden dejar su me gusta Suscribirse al canal En la descripción va a estar su canal De Jackies Y nada, síganlo Porque tiene muy buen contenido Sobre todo de apertura de cajas De esta diferenciación En lo que es jugar.movil en HDR La dificultad que tiene Pero también se ve bastante Bien, yo juego en 120 Porque es mucho más fluido Pero ustedes no ven los 120 FPS Los 120 FPS solamente lo veo yo Porque todo lo que es YouTube Y todas las plataformas Salen en 60 Voy a cortar por acá Espero que les haya gustado chicos Nos vemos en un próximo video O stream Chau